Ante una gran expectación mediática pudimos ver entre numerosos medios concentrados a las puertas de la madrileña discoteca Gabbana aparecer Alejandra Rubio de la mano de su madre Terelu Campos para celebrar su gran fiesta por la mayoría de edad unas imágenes en las que la joven pudo sentirse algo abrumada ya que los flashes no cesaban y era una experiencia nueva para ella Se ha asustado Estaba asustada Sí, porque es que no podía ni entrar Está guapísima Creo que... Hemos intentado sacarle algunas palabras, pero ha preferido No, es que Alejandra, les he dicho que Alejandra no va a hablar, la puedo por ella Por ello estuvo arropada por toda su familia al completo Pudimos verla junto a su padre Alejandro Rubio Bueno, porque es joven, joder ¿Ha visto que es sencillo? Es joven Alejandro, ¿la ves? ¿No estoy nervioso? Soy mayor, yo soy mayor Su abuela María Teresa Campos algo resfriada Mi nieta la adoro A las dos A los tres También a mi nieto Y le deseo que ella triunfe en lo que ella quiere triunfar Y para lo que ella ha valido toda su vida Que es todo lo que es el diseño Yo tengo todos sus dibujos guardados Y creo que ella se irá afuera Estudiará lo que le gusta y se dedicará a eso Su tía Carmen Borrego que posaba con su hija Carmen Uy, pues eso ya no sé qué decirte Tiene mucha mezcla Tiene carácter Las Campos tenemos carácter Que no es tener mal carácter Tenemos carácter Pero mi cuñado Que para mí sigue siendo mi cuñado También lo tiene Que tampoco es que sea malo Yo creo que los hombres Tienen que... A mí me gustan los hombres con carácter Desde luego Una fiesta que resultó ser todo un éxito A pesar de que en un primer momento Alejandra pudo asustarse ante tanto medio de comunicación Pero con esta gran foto de familia Se resume la noche en la que la hija de Terelu Campos Brilló con luz propia